Báilalo Si poncho te estoy amando Si poncho si me responde Si poncho se que te llaman Si no te han cambiado el nombre Pero báilalo Ay, bózalo Ay, báilalo Ay, báilalo Para ti Yo subí hasta el escritorio De santo niño de ator Yo subí hasta el escritorio De santo niño de ator Y se pasaron una noche, abusando del velorio Y hasta el mismo San Gregorio, reconoció mi bien Me dijo toca un abur, y toca también la clave Me dijo con esa llave, el lengu no se vacuna pero gózalo Báil al tineco, eh báilalo, báil al tineco Pero camínalo, báil al tineco, eh muévelo Báil al tineco Báil al tineco Báil al tineco Báil al tineco Conchor, quiero decirte, mi gran y fiel amigo Conchor, quiero decirte, mi gran y fiel amigo Es un sueño ya cumplido Conchor, quiero decirte, mi gran y fiel amigo Pero báilalo, para ti lejos, eh, gózalo, para ti lejos, eh, pero dímelo Para ti lejos, eh, gózalo, para ti lejos, eh, le digo el salgo a la rana A las orillas del río, le digo el salgo a la rana A las orillas del río, muchacha no seas sin nada Sápame que tengo un río, pero báilalo, para ti lejos Y báilalo, para ti lejos, ay, pero tómalo, para ti lejos, eh, y dígalo Para ti lejos Mi lengón, mi lengón, óyelo, 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 para ti lejos Rómelo, rómelo, rómelo Mi lengón, mi lengón, óyelo, para ti lejos Óyelo, para ti lejos Rómelo, óyelo, para ti lejos Óyelo, para ti lejos Óyelo, para ti lejos Óyelo, para ti lejos Óyelo, para ti lejos